Vamos a ver ¿Quién va a morir en el sueño, ahora no es nada? Risas, haces sin poesías, me acompañarán Se escriben mentiras que nunca mirarán Verdades que ya recordarás Anhelamos vivir siete vidas y a lo mar Que la muerte olvide nuestro mundo y un día Tosellas la siembra, el tiempo te dará El fruto mirada en las caminas Hoy, hoy igual que ayer Vuelve a renacer la cepilla del sol La pasión Vuelve a renacer Hoy mi corazón La sinpresa El fuego Vuelve a renacer la cepilla del sol Vuelve a renacer la cepilla del sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!